¿Merece la pena la carta de fin de una era Marco Roy SBC? Pues os doy mi opinión más sincera. La carta como tal no admite ninguna discusión, puede jugar en banda, de MCO, de delantero, tiene grandes números, 5 de skill, buenos playstyle y la verdad es que además la carta lleva ese valor añadido emocional de ser la carta fin de una era de Marco Roy en el Dortmund. Pero esta carta solamente tiene un problemita y es el mismo Marco Roy. Y es que como podéis ver tenéis la carta de media 95 por 280.000 monedas que solamente tiene un punto menos en todos los atributos. Simplemente eso, la carta fin de una era tiene un punto más. Obviamente tiene más valor por tener esos puntos y también por ser la carta fin de una era es más bonita y es más especial que la Touch Momentum. Pero realmente merece la pena el pago extra. Siendo honesto, relación calidad-precio no tendría sentido gastarse un kilo cuando por prácticamente 4 veces menos tiene una carta prácticamente idéntica. Pero teniendo el valor emocional que tiene esta fin de una era, no puedo decirte que no la haga.